Son las seis y treinta y seis y vamos ahora con el ojo de la noche en Barranquilla, que encontró una comunidad que duerme muy poco porque ante la fuerte sequía, dedica sus noches a esperar las ayudas que reparte la Policía Nacional. Allá está Zahid Gómez, Zahid adelante. Así es, Vanessa, buenos días para ustedes y para los televidentes. En la noche ellos esperan que el líquido llegue, que el agua llegue en carro tanques que le lleva a la Policía Metropolitana de Barranquilla. ¿Por qué lo hacen en la noche? Porque en el día han logrado evidenciar que el agua no rendía y se evaporaba rápidamente debido a las altas temperaturas. Por eso tomaron la noche para llevarles el líquido. Este sonido de carro tanque es melodía para los oídos de cientos de familias en las veredas del municipio de Malambo Atlántico, cuando se aproxima a sus humildes hogares el agua potable, distribuida por unidades de la policía. Sentados sobre una butaca de madera y con los tanques vacíos, se reúnen a esperar el preciado líquido. Estoy bien agradecida bastante más que el alcalde. El alcalde nos ha tenido abandonados. Tres días para acá de comprar el agua, porque la necesitamos. Y a veces uno no tiene plata para comprarla. Diez mil litros de agua son el alivio de cientos de familias que desde hace dos años no reciben el preciado líquido. Cuando se nos acaba de a sufrir con el bolsillo, a venirlo a comprar, a encargarla para que lo vengan a traer. Porque hemos llamado la atención al alcalde y el alcalde cuando hay reunión se pierde, no viene. Más de 300 mil litros de líquido son repartidos por la policía metropolitana una vez por semana. El carro tanque asiste después de las diez, entre entre las diez y las doce de la noche y va repartiendo el agua por las diferentes veredas y fincas del sector. Así, sentados en su butaca de madera, los habitantes esperan que la sequía pase pronto y las promesas de los alcaldes de construir pozos finalmente se cumplan. Mientras estas promesas se cumplen, la policía metropolitana de Barranquilla ha dicho que seguirá llevándoles el preciado líquido a estas veredas ubicadas en el área metropolitana Barranquilla, exactamente en el municipio de Malambo. Es por el momento la información desde Barranquilla, Saí Gómez, Noticias Caracol.